Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Embajada Americana brindará charlas de seguridad para mujeres en Jalapa. El capitán Rafael Flores, del equipo de asuntos civiles en Guatemala, y Lucía Peraza nos amplían esta información. Pues ahorita tenemos también en la agenda, en conjunto con la señora Lucía Peraza, un curso de empoderamiento y paz y seguridad a la mujer, aquí en Jalapa, que ahorita estamos en la agenda, lo tenemos para el 14, el 15, aquí en Jalapa. Y también ahorita vamos en camino para Chiquimula para realizar otra jornada veterinaria en Esquipulas, Chiquimula también. ¿En cuántos municipios o departamentos de Guatemala han estado, Camino? Son varios, hemos recorrido casi todo el país, hemos estado en Puerto San José, en Iztapa, Livingstone, Puerto Barrios, en Petén, Flores Petén, en Caballo Blanco, Retadoleu, Champerico, Jalapa, y pues hoy, Chela, que exaltenamos también. Y pues como les digo, hoy vamos para Estquipulas, Chiquimula. ¿Siempre una jornada médico-veterior? La que viene, sí, es veterinaria, pero hemos hecho jornadas médicas, hemos donado mochilas con útiles, estamos trabajando ahorita, tenemos en proceso un proyecto para escritorios escolares, hemos dado equipo de rescate a los bomberos, o sea, hemos hecho muchas actividades aquí en Guatemala. Bueno, hoy que vinieron a Jalapa, ¿por qué Jalapa, Capitán? Jalapa, pues como les digo, nosotros trabajamos donde hay necesidad y con la ayuda de, y pues quién sabe dónde hay las necesidades, pues los guatemaltecos. Y pues por eso nos contactamos a la ONG de Lucía Peraza, y ella nos guió hacia las comunidades que sí necesitan recursos. Y pues así se dio el evento. ¿Se continúa trabajando, no, Lucía? Sí, vamos a seguir trabajando, recuérdense que como responsabilidad social, nosotros y sociedad civil, nosotros realmente, como jalapanecas, me siento en el compromiso social y humanitario de seguir apoyando a mi población. También le quiero contar que es muy importante, aprovechamos e invitar al grupo de mujeres que tenemos siempre, cada cierto tiempo en los eventos de Senderos del Futuro. Ahora, pues la embajada ha hecho eco en esta petición y nos va a apoyar con un taller muy bueno de paz, salud y seguridad a través del Tratado de la ONU, que es muy importante, recordando que Jalapa ha tenido picos de violencia, tenemos violencia contra la mujer. O sea, este taller va a ser de mucho crecimiento para las mujeres jalapanecas, donde van a recibir también un diploma avalado por la Embajada América.